¿Cuántos seguidores tiene Cordis Díez ahora mismo? Es hora de ver qué tiene escondido Menéndez ahí abajo. ¿Listo, Harper? ¡Mantenga el impulso! ¡No se quede colgado! ¡La superficie es rugosa! ¡Aplíete fuerte con lo que no aguante! De momento vamos bien. ¿Listo? Ok, de acuerdo. Es su turno. Una vez más. ¡Vamos! ¡Córtalo! ¿Están bien? Todos bien. Gracias a usted. Está despejado. Básicamente el personal mínimo. Será un paseo. No sea idiota. Nunca subestime a Raúl Menéndez. Sí, su gente. ¿Qué quiere decir Cordis Díez? Es Día del Corazón, en latín o algo así. Suena como algo noble. Eso es lo que Menéndez quiere que sus seguidores piensen. Créame, no lo es. Crosby, su turno. Muy bien. Adelante. ¡A la derecha! ¡Allí, en el agujero de la montaña! ¡Abriendo paracaídas! ¡Venga, hombre! ¡Abriendo paracaídas! ¿Están bien? Yo sí. Salazar, Crousby, ¿van por el lado izquierdo? ¡Cubierto! ¡Cuando quieras! Créaken. Aquí, Harper. Respondan. El enemigo se dispone a abandonar la zona. ¿Qué hacemos? Necesitamos datos sobre su capacidad. Tienen permiso para atacar. ¿Sexon? ¿Lo está viendo? Sí. Avanzaremos en cuanto lo elimine. Una granada P.E.M. freirá sus sistemas de ocultación. ¡Haga contacto! ¡Bien hecho, Sexon! ¡Estamos bajo ataque! ¡Ataque! ¡Ven el ascensor! ¡Multifles blancos! ¡Gracias!